En el estudio lo sumamos en cuatro cosas que sean importantes. Oye, ¿cómo soy capaz de automatizar mis procesos? En el caso de administración, lo he contado antes Agustín, lo estáis haciendo. Importante, para todas las empresas importantes. ¿Cómo consigo conectar con los clientes? Lo digital me permite conectar mejor con los clientes. Ser capaces de poder hablar más con ellos, solucionar problemas, interactuar, venderles. Lo tercero, ¿cómo podemos tomar mejores decisiones? El emprendedor, las decisiones son claves. Y por último, estaría cómo creo nuevo valor para el negocio. No es lo mismo vender un producto a través de un canal digital que hacer un producto totalmente digital. Entonces, creo que esas cuatro claves son muy importantes. No es simplemente implantar tecnología. No es simplemente comprarse el CRM o implantar el CRM. No, tiene que ser un tema cultural. Se trata de un proceso de gestión del cambio y hay que estar preparada para eso. Hay que preparar a la organización para ese proceso de gestión del cambio. Además, hay que calibrar el impacto que esta transformación pueda tener en nuestra organización. Hay que calibrar antes de actuar e implementar un plan de digitalización o transformación digital. Y es que mientras se van implementando y consolidando estas nuevas tecnologías, se nos acumulan, y eso es muy importante, una serie de dilemas, de desafíos o de riesgos, muchos de los cuales no habíamos anticipado y de las que todavía no tenemos respuesta o solución, como indicaba Elena. Por ejemplo, ¿cómo convivirán las máquinas con el trabajo humano? ¿Hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial? ¿Reiteran los algoritmos sesgos que ya existían en ese mundo más offline? ¿Cómo podemos proteger derechos fundamentales como la privacidad o el derecho a la información? ¿Se está ampliando la brecha digital? Evidentemente no podemos hacer cambios sin tener en cuenta esos valores humanistas, esos valores épicos que decíamos antes, como la integridad en las comunicaciones, como la propiedad de nuestros datos o la aplicación de las humanidades lógicamente en todo el mundo de los negocios y de esta transformación. ¿Cómo? Conectando personas. Para nosotros es lo mejor y lo fundamental. El conocimiento compartido es lo que gracias a día de hoy ha llevado a que se generen grandes eventos y grandes proyectos. También ayudamos a combatir esa brecha digital. Nosotros llegamos a todos los pueblos para que todo el mundo desde la igualdad pueda conocer esta nueva tecnología y utilizarla para su beneficio. También el acceso a estas nuevas tecnologías y sobre todo el compartir experiencias para construir y transformar. Yo creo que han desinvocado en algo que hoy día está muy claro, que es el apoyo de todas las administraciones para que las nuevas tecnologías se asinten en el mundo rural y sea realmente una alternativa para el desarrollo más allá del sector primario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!